Ya nos enseñó bastante el tema de boxeo, nos enseñó cómo golpear, nos enseñó cómo calentar, ahora es momento de enlongar. Vamos a inhalar profundo, querida Paula, gracias por estar con nosotros hoy. Hoy Jim Yang estuvo con alfombra roja porque tenemos una campeona de la vida. Una mujer que a sus 19 años ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida, un ejemplo a seguir. Mira, esto nos demuestra que hombres y mujeres pueden practicar lo que quieran, no hay límites de sexo, de edad. Exacto, yo cuando alfacé mis 13 años, bueno, todo el mundo me decía, no te metas a ese deporte, te vas a hacer marimacho. Y bueno, yo le guié los pasos a mis hermanos, que ahora mi hermana es campeón de boxeo boliviano. ¡Qué maravilla! Y de Bolivia también, es realmente muy rico, es el fenómeno le dicen, ¿por qué? Porque es invicto. ¿Diego Galvarro? Exactamente. ¡Ay, lo conozco desde hace mucho tiempo! Sí, él es mi hermano, Diego Galvarro. Yo a él lo admiro demasiado porque de él, de chiquitita, obtenió muchas victorias y yo de él aprendí a que, como le dicen, mis miedos a enfrentarlos. Porque esto es como un miedo que todo el mundo piensa, porque, ay, no, no me reciben el golpe, por ahí me quebran la nariz, o no sé, digamos, ¿no? Porque que te golpeen, nadie le va a gustar, digamos, ¿no? Y siempre tenés miedo. Entonces yo veía a él y lo veía pelear. Era su fan, hasta ahorita ha sido su fan número uno. Me imagino. Y siempre me inspira demasiado a que siga este deporte porque este deporte es muy fuerte, solamente lo hacen los valientes porque sacrificás, uno, tu cuerpo, dos, el cansancio de tu mente también porque estás, cuando estás en competición estás 100%, entrenás hasta 5 o 6 horas. Y todo tu tiempo lo dedicas a esto, a la vida sana, al deporte y a ser un ejemplo. Ellos te quieren conocer en este momento, ¿ok? Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué grande, yo te veía. Amigo, Paola Galvarro. Muchas, Paola querida, bienvenida. Realmente un deporte para fuertes, un deporte para valientes y completamente, toda nuestra admiración, Paola. Muchas gracias, realmente estoy muy agradecida de ser parte de este canal, La Revista. Bueno, es una gran oportunidad, ¿no? Porque muchas personas a través de la tele me están viendo, ¿no? Totalmente. Y aparte es bueno conocer estas historias, estas personas como Paola que desde temprana edad se están esforzando bastante por lograr algo. Y eso es un ejemplo para todos los demás, para jóvenes y para los no tan jóvenes. Claro. Que no somos muy deportivos.